La motivación parece ser un remedio mágico que todo el mundo está buscando ahora mismo. Muchas veces no tenemos ganas de trabajar y procrastinamos, menos las personas a las que realmente les apasiona su profesión. Si sientes pasión por algo, evidentemente también estarás muy motivado para hacerlo, ¿verdad? Pero si te preguntan a ti qué es lo que te apasiona, ¿qué dices? Si lo tienes claro, estupendo. Pero no pasa nada si no sabes contestar. Ahora te explicaré por qué. Mi amiga Daniela Strauss es instructora de contorsión. Eso es lo que hacen las personas serpientes que saben doblar su cuerpo como si no tuvieran huesos. Si la preguntas a Daniela si su trabajo le apasiona, te va a decir que sí, evidentemente. Esas horas de practicar, el dolor del entrenamiento, ¿cómo lo va a hacer si no le apasiona? Pero ahora viene la parte interesante. Le pregunté a Daniela si siempre le apasionaba ser contorsionista y me dijo que no. De hecho, hubo varias ocasiones en las que estaba a punto de dejarlo. Así que le pregunté, ¿y por qué no lo dejaste? Eso es lo que me dijo. Había momentos en los que pensé, ya está, esto duele demasiado. Pero al final lo logré y me sentí tan grande por haber vencido mi propio límite. Esos pequeños éxitos me motivaron, me hicieron seguir. Me parece muy interesante porque yo misma siempre pensaba que es más probable que tengas éxito si haces algo que te apasiona. Que la motivación nace de ese profundo interés que tenemos por algunas cosas. Pero cuando hablé con Daniela, me pregunté, ¿y si es al revés? ¿Y si es el éxito que nos motiva más que nada? Así que si no sabes qué te apasiona a ti o si sientes que no hay nada que te interesa especialmente, no te preocupes. Yo pienso que la sensación de hacer algo bien y de estar reconocido por ello nos puede aportar mucha energía. Así que el éxito es lo que deseamos y también es lo que nos motiva. Entonces habrá que crear situaciones de éxito. De una cosa estoy segura, todo esto se encontrará fuera de nuestra zona de confort.